Mi primer audio fue uno de Brenda. Es que miren, yo decía que no era para los chavos rucos. Hola, Toxifriends. ¿Cómo están? Pues en esta ocasión les traemos este podcast. Bienvenidos a todos los que nos conozcan. Pues aquí tenemos a mi bella esposa. Tanto tiempo sin aparecer en un podcast. Tanto tiempo, ¿verdad? Que no seamos en un podcast. Así que este podcast va a ser especial porque hoy decidimos que vamos a entrevistar a mi esposa. Me agarró en curva y me dijo, ¿y si te entrevisto? Y yo, ah, bueno. Pues sí, pero para los que son nuevas personas y no sepan un poco, no sepan como acerca de mí. ¿Por qué no les platicas a nuestros espectadores cómo te llamas, de dónde eres y cuántos años tienes? Ok, pues yo me llamo Nayeli Estefanía, pero mucha gente por Estefanía me dicen Fanny. Entonces, pues yo en las redes sociales soy conocida como Fanny Dávalos. Soy originaria de Apatzingán, Michoacán y tengo 24 años de edad. ¡Trás! ¡Trácatelas! Pues este, a ver, ¿a qué te dedicas? Pues soy ama de casa y también soy creadora de contenido en Instagram, TikTok, Facebook y ahí de vez en cuando en YouTube. Y yo pienso de uno de los temas que mucha gente se pregunta, ¿cómo empezaste en esto de las redes sociales? Si nos puedes platicar, este, tus inicios de cómo fue todo, ¿cómo fue que descubriste tú de que podías hacer contenido? Pues miren, todo se debió a la pandemia. Muchas personas, yo creo que las que hacen videos surgieron de la pandemia. De la pandemia. De la, ¿cómo se dice? Cuando nos pueda salir. De la cuarentena, de la cuarentena. De la cuarentena, eh. Entonces, pues llegó lo de la pandemia. Yo estaba trabajando en ese tiempo, como trabajaba en una pastelería. Bueno, en un súper, pero en el área de pastelería yo estaba trabajando allí. Entonces, me pongo nerviosa. No, pues tú nomás fluye, fluye con el flow, dijeron por ahí. Ok, pues yo me la pasaba, pues la mayor parte del tiempo me la pasaba en Instagram y en Facebook. Entonces, yo me empecé a ver como que en Facebook me salían muchos videos y tenían el loguito ese de TikTok. Y yo, ah, qué caray, ¿qué es eso? Entonces, yo descargué la aplicación y no la entendí para nada. No la entendí y lo borré. Me di por vencida. Igual, otra vez, pasaron los días. Otra vez miré ese video. Me salió ese logo de TikTok y yo dije, pues vamos a ver y no voy a eliminarlo. Voy a estar allí hasta que yo aprenda a grabar un video. Entonces, ya total, ya supe cómo de qué audio. Mi primer audio fue uno de Brenda, una que también creadora de contenido. Que la frase, yo creo que muchos lo conocen, de que no haya cool. El mentado ya cool. El mentado ya cool. Entonces, yo, ese fue mi primer video. Pero yo me grababa ahí en la cama. Y no subía los videos, lo dejaba privado y se los mandaba a mi, en ese tiempo a mi novio, para que se riera y nos divirtiéramos, ¿verdad? Y después dije, pues chingue sus tacos. Lo voy a poner en público, pues a ver, chicle y pega. Y me empezaron a seguir, a seguir un chingo de hombres. Y yo le dije a mi esposo, ay, los hombres, no, que mamacita, que quién sabe qué. Y este, y yo dije, ay, no, ya no. Y ya como, me empezaba a grabar con mi esposo, pero él no quería. No, me daba vergüenza. Bueno, en ese tiempo era mi novio. Le daba vergüenza, ay, que no, que no es para mí, no es de mi edad, quién sabe qué. Es que miren, yo decía que no era para los chavorrucos, amigos. Yo le decía a mi esposa que, pues, este, a mí no me gustaba subir este, en esa plataforma, porque yo miraba que era de puro, ay, discúlpeme. Yo miraba que era para puro muchachillo, puro, pues, puro jovencito que se han osmentado los bailes. Yo recuerdo que el primer video que hice con él sale así. Sí, es cierto. Ahí lo tengo. Lo reconozco, lo reconozco. Total, empecemos a grabar, este, como contenido de pareja. Sí. Y ya fue cuando empezamos a agarrar un poquito más de seguidores. Y en un video que se nos hizo viral, por así decirlo, conocido. A ver. De que, la de morros tengo. Oh, vale. La canción de morros tengo, vale. Pero hay que enfocarnos en tu... Ok, ok, ok. En tu carrera como... Yo ya estoy sacando todo. Bueno, bueno, ¿tú te consideras influencer o creadora de contenido? Porque ya ves que ahorita está el debate de que, pues, si eres influencer o eres creador de contenido. Yo digo que soy creadora de contenido porque yo siento que si fuera un influencer, haría como más de lo que hago ahorita. Es decir, la bendición es adormida. Como, por ejemplo, no sé, haré una campaña o así, pues. Ajá. Pero no. Yo me considero creadora de contenido porque la mayoría de mis cosas son del día a día, comedia, cosas acerca de mi hijo. A veces sí comparto cosas que ayudan a la alimentación de mi hijo. Pero, más que nada, yo me considero creadora de contenido. Ah, qué bien. Y, este... ¿Qué beneficios crees que te... Bueno, debe haber beneficio... ¿Qué es lo positivo y lo negativo de ser una creadora de contenido en estos tiempos? Ya ves que la mayoría de las personas se está metida en el mundo del celular. Todos tienen su opinión. Todos tienen qué decir, qué no decir. Si me entiendes, todos estamos muy metidos en este rollo de... Nos sentimos libres. Nos sentimos muy libres de dar nuestra opinión. Si que nos la pregunten. Entonces, ¿qué cosas positivas, qué cosas negativas que tú sientes que te ha traído esto de las redes sociales? Pues, miren, cosas positivas es que me han abierto las puertas a muchas cosas. Como, por ejemplo, las marcas que me buscan para yo promocionarles sus productos. Bueno, qué bien. Entonces, pues, ahí ya me pagan. Entonces, ya estoy sacando algo de allí. Cosas negativas son de que, pues, la gente, la gente que... Los haters, pues, los famosos haters. Los famosos haters. Los famosos haters. Eso es como lo malo. Y si tú te defiendes, la gente... Ellos contestan con... Pues, ni modo, aguántate. A eso te tuviste. Hiciste tu vida pública. Sí. Pero, pues, hay muchas cosas... Más cosas positivas que negativas. Como, por ejemplo, hay más gente buena que mala. Hay muchas más personas buenas que me siguen, que me apoyan, que me miran en la calle y se emocionan. Y yo siento muy bonito. Eso es bueno, eso es bueno. Eso yo siento que es lo más bonito. Que hay gente que te apoya. Pero hay que tomar en cuenta también de que cuando el bendito comentario que te dice, pues, tú subes contenido, te expones a ciertas opiniones. Lo cual, este, pues, yo pienso que a cierta manera tienen algo de razón. Tienen razón, pero yo siempre he dicho. O sea, sí pueden dar su opinión, pero con respeto. O sea, no, por ejemplo, un famoso. Un famoso ya actor así. Ellos se exponen en su vida, ¿verdad? Pero yo no, yo no, por eso voy a tener el derecho de estarlos faltando a respeto. Este, preguntándole más allá de su vida privada, ¿verdad? Entonces, yo siento que es más que nada la educación de cada persona. Órale, ¿no? Pues sí, sí, sí tienes razón este. Y pues, a ver, entonces en lo positivo, ¿qué es lo que más destacas tú que te ha cambiado, te ha cambiado tu vida? ¿Para bien, para mal? Para bien, porque he tenido ya la oportunidad, pues, es una buena oportunidad el trabajar estando en casa y no descuidar de mi hijo. Órale. Eso es lo bueno. Entonces, sí, eso es lo bueno. Órale, qué bien. Bueno, pues, este, a ver, ¿tú qué le puedes decir? Porque me imagino que recibes muchos mensajes en tu inbox donde te preguntan de que, mira, ¿sabes qué? Yo quiero empezar a subir contenido, este, veo que te está yendo bien, este, ¿tú qué le puedes decir a las personas que se quieren empezar a subir contenido para monetizar? Pues mira, yo digo, este, yo el consejo que les doy es que sean ustedes mismos. No hagan un, no empiecen a hacer como, por ejemplo, el video porque fulanita le está yendo bien. Tú enfócate en ti. Tú enfócate si te gusta hacer videos porque no, mucha gente piensa que es fácil. No es fácil, no es fácil. La editada, los haters, este, ser constante, no te des por vencido porque hay veces que la gente, que mira, un video no te pega, pero tú estás, está constante, constante y uno te va a pegar. Ajá. Entonces, yo la, yo descargué, como le estaba contando, que no te dejé, no terminé de cómo fui conocida por TikTok. Oh, sí, es cierto. Ay, perdónen, ay, perdónen. Y yo, no terminé. Pues, tienen que entender que, pues, es mi primera, primera vez entrevistando a alguien y que, pues, me siento nervioso de que una celebridad como mi esposa sea la que... Ay, pero que me van a tirar, me van a tirar. No, porque, la verdad. A lo que voy es que yo empecé haciendo videos, pues, por diversión, ¿verdad? Tú sube videos porque a ti te gusta, no por mirarla por esto, pero... Ok, déjame te interrumpo ahí un poquito. ¿Cuánto tiempo tardó desde que empezaste a subir videos a cuando ya empezaste a mirar, este, dinero? No, no, no digamos dinero, sino cuando empezaste a, como, a monetizar, este, las redes sociales. ¿Cuánto tiempo pasó? Mire, yo empecé, ya tengo, son tres años, ¿no? Los que ya tengo. Creo que sí. Desde 2019, desde 2019 yo empecé a hacer videos. Ok. Y me tomó casi un año a agarrar seguidores. Ajá. Y otro año ya como empezar a monetizar, así, o sea, sí empecé a monetizar, pero como de que, bien poquito, ¿verdad? Ajá. Pero ya me costó casi dos años para empezar como a decir, ah, pues, ¿sabes qué? Sí me, sí puedo agarrar que para el mandadito, que para pagar mis tarjetitas, entonces... Ok, entonces empezas a mirar como una manera de, de ingresos. De ingresos, en dos, durante, dos años me tardó. En dos, 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 entonces duraste aproximadamente dos años para poder ver este, algo de ingresos sustanciables donde tú puedes decir, ¿sabes qué? ¿Me puedo mantener de esto? Pues sí. ¿Dos? No, no, no me puedo mantener. Eso me costó ya casi apenas ahorita. ¿Como, qué digamos, dos años y medio? Dos años y medio, porque todavía estaba trabajando. Ok, pues fíjense, dos años y medio y... Pero eso es, yo que, porque hay gente que tarda más. O menos. O menos. Yo estuve como, yo siento que me considero como más o menos, porque hay gente que tarda hasta cinco años. A ver resultados. A ver resultados. Hay otros que nada más subes un video y pum, y ya, para arriba. Entonces, este, tú que le puedes, entonces para resumir lo que tú le puedes, este, a, este, aconsejar a alguien que va empezando es de que... Sí, que lo haga porque le gusta, que sea constante, este, y que no se tome las cosas a pecho. Porque eso fue también lo que me afectó a mí, los haters en la parte del posparto. Sí, estuvo, estuvo un tiempo donde estaban, miren, soy, soy, este, testigo de esos momentos que, pues, no fueron nada fáciles. No fueron nada fáciles. Ya saben que una mujer en el posparto está en sus emociones, así, 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 una montaña rusa. Entonces, sí me afectó un poquito, pero mi esposo me estuvo aconsejando y así, entonces, ahorita como que ya lo miras por el lado de, este, pues, como comedia. Vamos a hacer un videíto para... Sí, ahora, este, pues, ya que nos acabas de decir que, pues, ya te está yendo un poco mejor, este, ya sabes cómo manejar, este, a los haters. ¿Dónde te ves en, qué sé yo, dos años? ¿Dónde te ves, este, siguiendo, haciendo contenido? Este... Yo siento que sí me veo haciendo contenido, pero también como trabajando en algo que me gusta. O sea, porque yo, no toda la vida va a ser en las redes sociales, porque todo por servir se acaba. Puede que después ya ni pegue, ¿verdad? Pero si yo hago algo que también me esté generando, pues, ya voy a poder también como... Como generar ingresos de esta parte. Que se resume a invertir en... Invertir en algo. Órale, qué bien. Invertir en algo que me dé beneficio en un futuro. Bueno, que nos dé beneficio como familia, como pareja. O sea, algo que también pueda para el futuro de mi hijo. Así, pues, invertirlo. Más que nada, como invertir en algo que me beneficie. Fíjate que yo vi un comentario que, pues, me puse a pensar, Edad, y dije, bueno, este comentario lo quiero utilizar como para preguntarte algo, ¿verdad? A ver, échamelo, échamelo. Este, vi un comentario que decía más o menos así lo siguiente. Decía, ya hoy en estos tiempos ya nadie quiere ser profesional en el ámbito de laboral, ¿verdad? Que ya no quieren hacer policías, ya no quieren ser bombores, ya no... Bomberos, bomberos, abogados, doctores. En este, en esta, ¿cómo se puede decir? En esta etapa de que todos quieren ser influencers, todos quieren crear contenido. ¿Tú piensas que, de un modo, las redes sociales están afectando el... a la sociedad? Creo que es como todo. Por ejemplo, no sé, antes, ya ves, cuando antes no se utilizaba nada la tecnología. Cuando salió la tecnología, mucha gente no estaba de acuerdo con la tecnología. Por ejemplo, la máquina de escribir a una computadora. Mucha gente no estaba de acuerdo. Pero ya es como que, como los tiempos van pasando, entonces es algo que ya es que tenemos que vivir con eso. Como, por ejemplo, las redes sociales. Hay muchas personas que... que están en la tele, que ya están de conductores, que se dieron a conocer de las redes sociales. O sea, yo siento que también es parte de... de cada quien, si quiere o no, como dice Doricito Comunica. El contenido es gratuito. Ya, si tú quieres verlo o no verlo. Fanny, este, estuvo estudiando la carrera de... De arquitectura. De arquitectura. O sea, ¿lo descartas completamente o te gustaría en el futuro a lo mejor, este, terminar tu carrera, ejercerla o ya cambiaron, este, tus... Pues miren, yo siento que en ese tiempo me gustaba mucho. Después me fui a trabajar en pasteles, casi duré tres años en pasteles y ya me llamó, me llamó la atención por completo la repostería. Órale. Y ahora como estoy en eso de contenido, no sé, me gust... me gustaría mucho como aprender, agarrar un curso de... de diseño, de editar, más como esta área, pues. Órale, entonces... Un curso, no sé, también un curso para, este, que me ayuden a desenvolverme en las cámaras, ¿sabes? Como algo que me pueda beneficiar en un futuro. Qué chingón, ¿no? Pues sí. Más que nada, ¿qué sería? El área de la comunicación. Puede ser. Porque yo me acuerdo que yo estudiaba arquitectura, pues en arquitecturas todos somos así como más... Centrados a... Centrados a lo que... Y todos vestidos como de negro acá, gris, color... Y pasábamos por el salón del área de los que trabajaban... estudiaban comunicación, bien coloridos, sacan la camarilla. Y yo, no manches, y ahorita como que me está llamando mala atención esto. Sí, mira, qué padre. No, pues, este... A ver, ¿qué otra pregunta tienes? ¿O le gustaría hacer parte dos? Yo pienso que hay que hacer parte dos para que nos dejen en este video, en los comentarios, qué preguntas. Y también... O si yo hacerle una entrevista a él, o qué show... Mucha gente como que tiene misterio... ¿Qué quieres saber más? Pregunta más de ti. ¿Cómo fue que llegaste? Ah, caray. ¿Cómo fue que llegaste aquí? Yo pienso que en la parte dos que vamos a hacerle, le vamos a preguntar todo eso ya, lo más personal acá, de que su... Ahorita fue como más que nada como... Una presentación. Una presentación a que me dedico. Sí, y pues, este, a los que no nos conocen, pues, ella está como Fanny Davalos 98 en mis redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram. Wow, qué chingón, bien profesional. Aquí lo vamos a estar poniendo. Suscríbanse. Suscríbanse. Y pues, este... Así que les vamos a dejar este videíto. Dejen en los comentarios qué, este, otras preguntas quieren que le hagamos para la parte dos. O si quieren, ya que tengamos un tema más, este, acá... Bueno, Tefén, hubieron fallas técnicas. Y bueno, alcanzamos a... A grabar la mayor parte. A grabar la mayor parte. Así que, pues, vayan a seguirme. Se acabaron las baterías. Pero, por mi modo, déjenme en los comentarios qué otras, este, preguntas quieren. Yo iba a decir como, por ejemplo, eso es lo de la monetizada. Monetizada. Ah, no, Juan y me llamó la atención. Habla más del tema. O me llamó más la atención lo de acerca de tu vida, de antes de... Yo quiero hablar de eso. Entonces, déjenme saber en los comentarios. O también si quieres saber acerca de mi esposo, para sacar el chinecito calentito. Así que, gracias. Nos estamos viendo en el próximo video. Vámonos. ¡Bua!